La familia portillana, portillana, está de fiesta, por los cuarenta y ocho aniversarios de nuestra alma mater, sábado veintidós, veintidós de junio, todos estamos listos, para el octavo reencuentro, de ex alumnos portillanos, y cena de confraternidad dos mil veinticuatro, para bailar, para bailar, llega con su potente cargamento musical. La orquesta, los Valencia, los Valencia. ¿Qué dice? Es mentiroso, este hombre es mentiroso. Sí, los Valencia, los Valencia, en concierto, junto a grandes invitados, desde la voz señor. Alfredo Minaya, el Kaiser, mano a mano, con el talento indiscutible de Coqui La Rosa. Coqui La Rosa. Sábado veintidós, veintidós de junio, en el Estadio de Guaura. Desde las ocho de la noche. Organízate con tu promo y participa de este octavo reencuentro de ex alumnos portillanos. Será inolvidable. Organiza. Asociación de ex alumnos portillanos.